Cómo hacer patata envenenada en rodajas o en rajas Bueno, para hacer esta patata vas a necesitar la corta patatas envenenada Después metes la patata envenenada y te va a salir la primera opción Patata envenenada en rodajas Bueno, esta es la patata envenenada en rodajas Así es, como la estás mirando aquí ¿Qué es lo que vas a necesitar? Vas a necesitar papá o patata envenenada y una corta papas ¿Sí? ¿Cómo vamos a obtener el corta papas? Yo te voy a dejar un video en la descripción de cómo obtener o cómo obtener el corta papas La papa venenosa Ya que tengas las dos opciones y vienes a tu corta papas Vas a meter la papa venenosa ahí Y te vas a ir a la primera opción que dice patatas en rodajas Seleccionas y te va a aparecer patatas envenenadas ¿Sí? ¿Para qué sirven las patatas envenenadas? Yo te voy a dejar un video en la descripción de para qué sirven Y pues esto sería todo de este video ¡Gracias! ¡Gracias!